Yo sé que usted tiene muchos en el hoyo Y de eso no lo voy a dudar El Señor dice que hay que amar a unos o prójimos como a ti mismo Pero el toro dice que van a hacer a tiros no sé a quién Hay que tratar uno de llevarse bien con las personas Miren bacano, el Hijo de Dios verdadero Pero usted dice que es Hijo de Dios verdadero y está ahí metiéndose en rollo ¿No escucharon? ¿Un cucharón? ¿Un cucharón? Ah bueno ¿Toro? Mire usted como un Hijo de Dios usted no tiene que andar hablando de esas mamadas De decir que va a dejar de hacer la gente ¿Verdad Tigresa? Porque imagínese que dice que quiere servir a Dios Déjale las cosas a Dios Bacano ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay que perdonar Al prójimo Bacano mire Pone la mejilla y la otra mejilla Que le coloquen Así dice Así pues Pero estoy seguro que usted no lo hace Que le hago si lo hago a toro No lo hace Que le pongan un terciazo en la cara A ver si le va a meter la cara para que le pegue el otro No lo hace ¿Quién va a creer eso que lo va a hacer? No lo hace Es esta otra semana Es esta otra semana que viene No si lo hago toro Yo soy un tipo tolerante Yo soy intolerante No lo hace Que le pongan un terciazo con una nueva en la cara A ver si va a poner otro lado Porque le metan otro No lo hace Pero es que hay pistola Ella está hablando de pistola Torea de otro pedo Es que bueno Uno de No aguanta Que puta que estará aguantando No aguanta No aguanta No aguanta No No lo voy a botar Hijo venga vamos a comer Venga vamos a comer Dame Si traemos esta comidita para que coma Nemi está muy desnutrida Está muy desnutrida Venga hijo Pero comemos Si Tirela Está bien que me case Yo no le digo que no Está bien que me case Yo quiero salir a él Que me case Si es verdad lo que dicen Si es verdad lo que dicen Si es verdad lo que dicen Ahora si me quiere case Si usted me quiere casar Pues ni modo Toro Y va a invitar al del hoyo Si Va a invitar al del hoyo Toro No Así Buena gente Buena gente Buena gente Mire bacano Yo le voy a decir una cosa Si Yo le voy a decir una cosa Yo soy un hombre Que cree Venga don Black Si Toma Tolito Toma Se va a desnutrir Vengan 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 No acabe Acabe Hijo aquí ve Dele dele porque coma Vaya comame Ah dice Tienen gran bajonera Tienen hambre Para compartir Venga 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 Estos son grandes arroceros Toro Estos chamacos Si le gustan Bueno y este arroje con camarones hermano Si No está bueno Está bueno El mero chancho loco Es que es mejor este amarillo Venga Juanita Cómo le digas Yo lo que quiero Joen es con el tarba Joen Amiga Joen es con el tarba Joen es con el tarba Pero que no traiga nada de monte No Si Hermano bacano Pero hay un arroz Que trae animalitos Si Pedajito Animalito Dije el toro Vaya Tengo los animalitos Que para comer son duritos Venga Venga Dominic Camarones pequeñitos Miren lo pone en fila para que esté comiendo Bonito Es el gordo Gordo Chancholoco y Juana caminan en ayunas Si 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 ¿Cómo se siente con la visita de la tigresa? No Bien Tranquilo Mire, la tigresa no es cualquier persona No, yo sé Es una señora De bastante prestigio Honorable Y pues nosotros es un honor Tenerla aquí donde usted Y en mi casa No había zambos No, usted me dijo que está en los doritos Vamos, le dije Yo sé con quién puedo tratar Que pique o que no pique nada Venga Tomyly, venga Yo sé con quién puedo tratar Y yo al mirar la persona Yo la conozco Yo solo mirarlo Yo conozco ¿Qué dijo usted cuando la miró ayer? Yo tengo suficiente sabiduría ¿Qué es despabilado? ¿Cómo lo ha engañado? ¿Cómo, cómo? Yo tengo suficiente sabiduría ¿Cómo que quería volar la vida? ¿Cómo lo ha engañado? ¿Qué es esta garra? ¿Viene? ¿No lo vienes? ¿Ahora un hombre, compa? Borola ¿Y se puso la reata? ¿Ahora? ¿Ahora un hombre, compa? Cuando yo me vine ¿Sí? Cuando yo me vine No había quedado Bolo, bolo no estaba Parecía gato envenenado No Antes no lo violaron Madocano Sí ¿Cómo se le escapó ese negro? Si yo miré ese negro allí, que allí estaba sentado. De seguro que andaba a morir este yancho loco, de seguro que allá había gente. Buen Dios, que me libró. Sí, hombre. Vea si ese negro lo hubiera agolido, que estaba fondeado. Lo hubiera agorriado, doctor. Le mete la burra. Se va a sacar. ¡Eh! Yo le aseguro, y esos jodidos, ¿eso lo comen tiburón? Yo puedo dejarlo, vuelvo, déjame. ¡Ah! Yo le digo. ¿Qué es lo que le dijo aquí a usted? Pues, este, la idea es que lo hace Santiago Zúñiga, oiga. Santiago Zúñiga, primero la civil, y después Chaló Zúñiga. Hijo, estás comiendo chorro con la gata dos días. Hermano, ¿y ese asunto no se puede hacer un solo día? ¿En la boda? Sí. ¿Y que es un solo día? Es un solo día. ¿Por qué no se lo diga? Sí. El civil, y el de la iglesia. ¿No es? ¿Por qué va? No había, no había, no había que hacer un solo en el trabajo. Pero, pero, ¿cuál casamiento es el que se vale más, el civil? El civil. ¿Verdad que es el civil? ¿Verdad que es el civil? El número es como, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que el casamiento es el civil y con la ley? ¿Correcto? Correcto. Yo entiendo que el civil vale más. Sí. Parece que me dijo Gabriela Pérez que quería venir a su boda. Es que venga. Es que venga. Ese día tiene que haber una sopa de bofetoro para que, el que venga, los recibe a su plaza de bofetoro. Sí. Sopa de bofetoro. Ahí es como se los mete el segmental cuando vienen de ustedes. El que venga, se le zampa su plaza de sopa con un par de panes blancos. ¿O va a ser sopa de bofetoro? Oh, qué rico. No, pues voy a venir yo a tener mis dos platos. Mire, mire, el bofet, 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 el bofet. Eso es, está saciándolo. Y ahí se salda y se pone arriba el huevo así, mire. Y se deja que se siente. ¿Cómo estamos, don Rafa? Y era rico. Es para echarle marido. ¿Qué le pasó? Y no se ponía a freír así los pedazos. De pura carne de rojo. Sí, pero a mí me gusta más en sopa. No, yo estoy ahorita bien ocupado acá. ¿De sopa? Sí. Pero viste. Si aquí viene uno a vender. Anda con un... Pero si puestas suyas tienen muerto, hombre. ¿No? Anda con un... Ese... 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 ahí la hemorragia no pongas de vivo hay que tratar de la hemorragia de tenerla está sangrando ahorita y que es lo que tiene pues si en el hospital se la costuran de volada y todo lo que tiene que mañanear no le gusta la rotina mañana en la mañana en el primer bus de cuaca se viene si solo amarrele bien ahí y echele café o sal para que el hemorragia se le pare va don Rafa voy a estar pendiente ahí se macheteo si voy a estar pendiente si una niña se le corto a don Rafa mire bien voy a dar una medicina especial ahorita acaba de cortar si 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 mire le guardo una medicina especial dígale dígale que vaya allí que se consiga una hojita de palma hoja de palma y que la peli saque la vena la vena de la hoja de palma la vena un pedazo y que con un cuchillo se raspa así mire así mire pero que este verde con un cuchillo se raspa así con el filo mire con el filo el cuchillo con el filo el cuchillo y este colocho que va saliendo que va saliendo que se lo pone en herida y de allí que la amarre por eso hace curuma y allí muere si cuando no se le va a quitarle la sangre eso no dígale que le eche cal así dígale cuando yo me pegue este machetazo en politron mire pero fue que me lleve el pedazo de la palma y la mano que le eche cal mire ve a las 3 de la tarde me pegue este machetazo y eran las 5 de la mañana y echando sangre y fui yo de un cuñado mío fui yo de un cuñado mío de alcenio rosales le hablé le dio cuñado y no ser dios eso fue dios le dio cuñado tiene cal si tengo cuñado y el niño que me eche cal y no se me estanca la sangre entonces vine y me trajo una bolsita de cal y el vino y agarro el la cal así mire está me llenó la herida de cal y esa cal hizo piedra adiós mis glores a eso sí que hasta los 3 días me lavé y me arranqué la piedra cal dígale que le eche cal vive en la herida cal cal viva mire con la sangre con la cal cuando se mueve con la sangre ella es en piedra ya no va ya no va a aguantar más sangre que así digan que le ponga cal en la herida hasta aquí no me llega con eso me toque con eso me toque con eso me curé déjile a este papá que le eche que le eche cal en la herida a la niña cal viva y que la amarre y que la amarre y que la amarre dígale con un cordoncito ahí la deja eso va a ser piedra no cal que le eche cal de esas que le echan al mixtamal si hombre gracias hermano si pues ahí se le tapa la hemorragia con eso dígale que se le va a hacer piedra que no se lo vaya a quitar pues se le va a hacer piedra a comer los tres días que la lave ya va a estar sana una me dieron me dieron don Rafa con tal este no esté sangrando para mañana no hay problema no ya que es zampándole cal vese ahí muere vaya pues ahí va a estar pendiente don Rafa vaya pues metiéndole cal ahí muere eso se hace eso se hace eso se hace piedra si se le cortó una niña pequeña dice y fue grande la herida mi amor que rica te ves eso hoy que bañarte mi amor te estaba esperando que estuvieras así porque me dieron un poquito jajaja bonita bueno la boda amiga tigresa la boda va en pie porque va al pie ojalá que ojalá que toma 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 mire ve mire no me traiste el burro que te puede decir pero usted viene de gloria usted vive en San Pedro no me ajustó a comprar todo el burro o viven en San Pedro como todo el burro también te traes con la de la vida en las primas en unas primas viven a sus estados unidos donde tu mamá voy yo vivo aparte martita que vive con mi mamá han comido bastante el gringo tiene tu compañero mamá un gringo jajaja 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 este es el mero toro que es con la pibereza señor estoy en vivo ya regreso bacano chene mamá martita es que esta ahi soltera con tu hermano con tu mamá con un gringo pero martita como esta la cosa que le pegan ataque como esta como esta esta buena y sana ese dia porque en el aeropuerto se desmayo cuando le hablo soy la entonces se desmayo bacano no crees que traiga el parlante yo creo que ella venia por la parte de mi basta da mucho tiempo y se la llevaron en el avión ahorita lo voy a traer me puedes tener un jugo es andador y es que yo ando he vivido ahorita me te quiero traer jugando desde que estaba allá te dije yo ando ando pues no 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 a mi me han dicho que tiene un no dejo que tiene un champel los que se la han volado me han contado que tiene un matabuey el champel matabuey es largo asi mire hay pa solo es la hendidura pero no es asi sino que es largo mire esta rajadura yo no le conozco ese matabuey yo no le conozco ese matabuey yo le tiré la tortita al huevo toda la gente sabe pero sabe lo que le hablan es que soyla es que soyla no quiere ahogar usted si yo yo le eche penca sol pero no es que soyla y la otra pues la matamono tambien porque las dos me llamaron la matamono me llamó tambien la matamono la matamono la matamono mira es que la comemonos verdad comemonos que hace tiempo que le da un par de monos verdad la comemonos la comemonos dijo que también era su marido mentira que le estaba criando cinco hijos yo mentira yo no conozco la comemonos mire desde que yo empecé a trabajar por este canal desde que yo empecé a trabajar por este canal me habla y yo tengo cuatro años una galleta que no desaparece ya tengo cuatro años y no se la tarjeta cuando ella me habló la primera vez yo estaba solo y yo le dije veniste veniste yo le dije a ella veniste 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 pero nunca lo vio son doraditas енный venganse 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 k venganse venganse sí ¿La hermana suya? Ven a este hijo. Vamos a probar. Si no me sale con un andrés con el... El pan de fosca. ¿Está de marco? No crea, hay cosas bien. Pero hay que probar. Hay que probar. A ver cómo está la ropa. Salud José Zelaya, dije para la tigresa. Venga hijo, no. Venga hijo, no. Venga hijo, no. Venga hijo, lo vaya a matar un carro. Ahí pasan... Ahí pasan cargos. Toda la noche. Lo mató acá el gatillo va. Toda la noche. Una chica mía y lo mató. Venga la va. A ver. Ahí le dieron fresco al toro. ¿Verdad que no? Dile de allá lo tiene abajo. Bueno a mí está contenta porque ya se acerca la boda. Pero nos falta lo mejor que es el vestido. El diente que quiero yo. Vuelvan a practicar. Bendite. Vamos a ver nami como va la cosa. Ella quiere que... Vamos a ver nami. Ella quiere que le pongan los dientes. Vamos a poner los dientes esta semana. Es que es muy re-certe celoso. Dice pa. Ah. Re-certe celoso. Díselo. Quiero yo. Me escapa. Cuéntanos por qué dejo. Es una fiera. Está enculada de aquí. Está enculada de aquí. Ya a mí me vale. Que esto lo está enculado usted. Sí. Se lo quiero yo. Muy raro. Yo no me acerco el colegio. Por que eso está imaginando niaje. Sí. No quiero yo. Es una fiera. Una febre. Vamos al mar. Exacto. Quiero yo. Dijo. Estoy conison. Sí. Es una fiera. Qué rico. Qué rico. Hasta le darnos las alleselas. No le digas. Ni lo quiera yo, yo no me puedo poner al lado de la hija, por favor que yo estoy al lado de la hija, está llegando, le dice. Ni lo quiera yo. Dice que con su bien me puedo hablar de alguien así, a pensar que está alguien dando a mi hija, le dice. Ni lo quiera yo. Ni lo quiera yo. Por eso es que Dios te levanta su cabeza para arriba también. Te levanta su cabecita. Ni lo quiera yo. Ni lo quiera yo. Es celoso usted toro. Ni lo quiera yo. Mire, mire bacano. Yo le voy a decir una cosa, yo soy celoso pero que yo mire. De nación. Si. No, si el celo es común. Si es que San José, el esposo de la Virgen María, cuando miró que la Virgen María salió barrigona, y él no le había bajado el calzón. Sí. Él se ha hecho y se dio su cobije en un saco y se fue a la mierda y la dejó botada. No, no hombre. Y es que él no le había bajado el calzón. Ni lo quiera yo. Entonces. Papá, papá, papá. San José, San José no había vivido con María, pero salió barrigona. Y cuando, cuando San José le miró la timba, dijo, dijo, ya jodí, ya me pago mal. Y cómo se va a premiar una mujer sin tener marido. Entonces San José, yo se cobije en un saco y se fue a la mierda. Dijo, celoso. Es que el celo es natural. Es que el celo es natural. El celo es natural. San José, el escogido de Dios. Hasta que el Señor le reveló que era por el Espíritu Santo, que había salido embarazada. Yo ya no puedo ver lo que me dice. Díganme, lo que él me diga. Sí. No, a mí no es celosa, ¿verdad, Toro? No, pero yo la respeto. Ahorita va a venir la grabadora, porque el Toro, vamos poniendo unos audios aquí. Yo la respeto a ella. A los otros lo que yo quería ver, así. El hombre, el primer hombre que yo tuve. El hombre yo le decía que le tenía amor, así que lo celaba. Cuando él no se ponía a ver la majestad, el tapado a los ojos, porque no miraba mal. Sí. Así lo llevan. Pero ya no lo quiere. Pero ya no lo quiere. Ya no lo quiere. Ya se va, doña Amalia. Ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Yo ya comí, pero a ver, usted la acaso. Yo a él no le digo nada, ya lo puedo. Yo ya estoy llena. Pero allá. Le llevo a Mario un poquito. Dicen que la tela de araña, Toro, es bueno para parar una hemorragia de sangre. No, es lo que le digo yo, la cal. Como la cal no hay. Y la sal. Y la sal también. Y la sal también. No, la sal no hace piedra. Sí. Ah, pero también le da la zanca. Pero no hay que echarla con las manos, sino que hay que echarla con la punta de un cuchillo. Sí. Es la cal. Eso se hace piedra. Vengase, vengase, vengase. Yo las dos le he echado. La sal y la cal. Sí. Pero no se agarra con la mano para echarle las heridas. Para que lo le arda, vengase. No, vengase. Es con una punta de un cuchillo y una paleta de una cucharilla. Yo lo que me sapejo es cal. Y alguna vez no se ha cortado la gorra, Toro. Porque ahí se ha de arder, vengase. Ahí se ha de arder. Yo me agarré con un comandantón cuando yo estaba como de 20 años. Me agarré a tiro con un comandante. A tiro todo. Sí, a tiro. Hijo, espérate. Venito. A tiro los agarramos. Que le vaya a mi. Que tenga buenas noches. Que le vaya a mi. Que le vaya a mi. Que tenga buenas noches. Sí. Está un poquito oliendo la paleta, mamá. Ok. Luego la veo. Ahí vamos a llegar mañana. Sí. O vamos a estar ahí en el puesto donde pase usted. Yo también. Allá se la voy a llevar a la tigresa. Ahí, allá. Sí, ahí llega. Ahí se acuerda a él. Sí. Se le olvida. Se acuerda uno con otro. Usted se acuerda a él. Y si él. Se le olvida. Sí. Ahí le caemos. Vaya pues. Ahí lo voy a esperar. Sí. Mañana vamos a llegar por ahí. Vaya pues. Vaya. Ahí los espero. Vaya, pasen buenas noches. Vale. Y muchísimas gracias. Yo no me esperaba aquí a venir a comer este arroz. Está rico. Está rico, doña Amalia. Sí. Ahí lo queremos otro día. Sí. Bueno, el toro está ahorita. Tiene tremendo apetito el toro. Ahorita. Ahorita estoy aquí con la tigresa hermana. En vivo. No crees que le pedí esa visita a cualquiera así. En vivo. Sí. No. Si ella me visita a mí porque ella sabe que hombre soy yo pues. Y es mundialista. Soy mundialista. Y después de esto la mosca. A nivel mundial. A nivel mundial. Y después de esto la mosca que yo tengo. La visita a ella. Y le suena los oídos con las alas. O sea que usted va a ser cuñado de la tigresa y ni cuenta de edad usted. No. No, que no está sabo que sea cuñado. Ah. No. Es como ahí está. Martita ahí está. Es que no se ha muerto. No está sabo. Ajá. ¿Qué pasaría con Neme si llegara para ser Martita? Bueno. Por ahí, mamá. Vamos a probar con Nuení. Nuení. Van a probar de El Toro. Es que es que. Vamos a probar con Nuení. Es que es que yo. Vamos a probar con Nuení. Van a probar. Pues ya tienen más de años probando. Ya tienen más de años probando. Ahora en esta. Ahora en esta. En esta. En este mes de día.